Al promediar las 3 de la madrugada, las cámaras de seguridad captaron una pelea callejera entre Girón Amazonas y la avenida Giraldes. Tres varones golpeaban en medio de la pista a un sujeto que les habría robado. Giancarlo Cárdenas, de 23 años, denunció ser víctima del robo de su celular valorizado en 3.000 soles. El presunto delincuente, que fue identificado como Vladimir Contreras Ruiz, de 34 años, se encontraba con golpes en el rostro y el cuerpo. De otro lado, dos sujetos fueron intervenidos por serenos tras peleas con navajas al salir de una discoteca en el Girón Arequipa y el Paseo Labreña. Los cuchillos de aproximadamente 10 centímetros le fueron incautados a estos jóvenes, quienes presentaban evidentes signos de ebriedad. Uno de los chicos que portaba el finudo cuchillo señaló que lo utilizaba en su trabajo como mecánico. Sin embargo, testigos lo ocupaban de haber protagonizado esta pelea. Yo trabajo como eso. ¿En qué trabajas? Mecánico. Yo limpio empacas, limpio motores.